Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Me encuentro solo, no tengo a nadie con quien beber Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Mis amigos me abandonaron, porque no tengo con que pagar Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Y ahora y ahora todos mis amigos, un trago no me quieren dar Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Porque no tengo dinero, porque no tengo dinero Dinero, demostralo, que vengo de goma No tienes plata, quien paga este trago Para hola, los caballos de la cumbia Salud Apilando el bachete Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Amigo es un peso en el bolsillo, si lo tienes mi amigo Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Ya no tengo amigos, ya no tengo amigos para beber Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Pero mira, pero mira, pero mira ni una hembra me puedo levantar Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Si no tengo dinero, ya no tengo amigos Tú vales por lo que tienes, es la pura realidad José Lara, la beca chimbo Oscar Flores, que sabor ¿Por favor? No tengo amigos ya no tengo io No tengo amigos ya no tengo Katherine No amo Si no tengo milks huge toim SUV